Música Estamos de vuelta acá en la caja de Pandora y ya tenemos al invitado de nuestro día de hoy Estamos acá en vivo con Francisco Rabadán que antes de presentarlo Quiero mencionar que Mendocino de San Rafael lo estaba contando en el corte Ex comisario retirado de la provincia de Córdoba El ex suena que te corrieron No, 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 te jubilaste Me jubilé, claro Negociador en crisis y hoy estamos acá para hablar de un tema delicado Que por ahí cuesta nombrarlo, visibilizarlo Y parece que a veces cuando uno dice la palabra en voz alta Pareciera que interrumpiera ahí un aire helado que te traspasa los huesos Pero bueno, lo vamos a decir, lo vamos a visibilizar Hoy vamos a hablar del suicidio Vamos a hablar de cómo podemos prevenirlo Y para eso está nuestro especialista Francisco Rabadán Bienvenido a la caja de Pandora y muchísimas gracias por haber aceptado Bueno, gracias, gracias Laura, gracias Flor Bueno, gracias Y a todo el equipo, a la gente que está escuchando Bueno, nada, empezar con una cuestión que te gusta hacer ruido A mí me gusta hacer mucho más Cambiar un poco este paradigma, ¿no? De que hablar de suicidio generas contagio Y toda esta cuestión que nada Desde el comienzo de la humanidad lo viene acompañando, ¿no? Al suicidio Entender algo que es muy fácil Hoy hay lineamientos de la máxima autoridad en salud a nivel mundial Que es la OMS Que dice, señores, tenemos que hablar de suicidio Porque yo no puedo hacer prevención de algo que no conozco Totalmente O sea, es matemática Y el derribar un montón de mitos, ¿no? El derribar un montón de mitos Tenemos que entender algo Hablar de suicidio es hablar de vida El suicidio es muerte No sé por qué tenemos tanto miedo de hablar de la muerte El suicidio es muerte, ¿no? Una muerte autoinfligida Pero hablar de suicidio es vida Y entender que por más que no hablemos Que lo tengamos escondido Que sigamos con esta pavada De que hablar de suicidio genera contagio Una persona cada 40 segundos en el mundo se quita la vida Es así de cortito Sí, sí, sí Entonces yo creo que son cifras que nos tienen que hacer mucho ruido Sí, y agregarte esto, ¿no? De que todo lo que no se nombra Lo que no se visibiliza Pareciera que no existe Y existe Estamos diciendo que cada 40 segundos Una persona se quita la vida en el mundo Son estadísticas súper alarmantes Y eso no nos está avisando De que hay algo que tenemos que hacer No sé, ¿qué nos va a avisar? Bueno, pero es que es un problema Que te repito desde el comienzo La historia del suicidio es apasionante Por lo difícil que es estudiarlo, ¿no? La palabra suicidio tal como la conocemos Aparece recién en el año 1646 O sea, hasta antes de eso No existía una palabra que definiera la acción Claro O sea que de ahí empezás a ver cómo viene todo esto En el medio, mitos que están como instaurados ¿No? Sí, sí, sí Que van de la mano de la negación Como decías vos No tenemos que hablar Porque mirá Porque genera contagio Que no, que no es un problema A ver, señor Es un problema de salud pública Total Hoy es un problema de salud pública Los números están Los números existen Y visibilizar todos estos problemas Que están íntimamente Más allá que el suicidio es una conducta No es una enfermedad Otra cosa que tenemos que entender Tratar de derribar pequeños mitos, ¿no? El primero que a mí me gusta decir Entender que el psicólogo, señores No es para los locos El psicólogo es para cualquiera de nosotros Que necesita la ayuda de un profesional De la salud mental Es el primer mito a tirar abajo Que es difícil acceder A través de una obra social Y todas las demás historias Que no quiero entrar Sí, totalmente Hoy si no es tener el dinero Para una consulta semanal Lamentablemente se complica Se hace muy difícil Pero bueno, creo que Lo importante de esto Es ponerlo en la mesa Ponerlo en tapete Que la gente pueda hablarlo Y no solo el que lo habla Sino el que lo escucha También tenga herramientas Para poder decir A ver, ¿qué hago? Yo en el medio de todo esto Todos los días de septiembre Se conmemora el Día Mundial De la Prevención del Suicidio Y fue más o menos Todos los días de septiembre No sé si dije bien septiembre Dije noviembre Pero fue fines de septiembre Mediados de octubre Si mal no recuerdo La Organización Panamericana De la Salud Dijo, señores Tenemos que empezar a dar Herramientas a la comunidad Para que la comunidad Se transforme también En una herramienta De prevención Totalmente Esto no es privativo Estamos hablando De una conducta Que es multicausal Por lo tanto La intervención es múltiple Desde un docente Los medios de comunicación Yo como hijo de vecino Como papá Entender dentro de esos números Y esos ruidos Algo que es gravísimo Y es que estamos hablando Que la franja etaria Que va de los 15 A los 29 años En nuestro país Es la segunda causa De muerte violenta A nivel mundial Es la cuarta Entonces creo que son muchos A mí no me gustan mucho Los números Me aturden un poco Pero nos sirve Para saber Donde estamos parados Claro Sí, frente a un problema De que no se visibiliza De pronto Mostrar este dato Es decir A ver No lo podemos seguir negando Está pasando Sí, totalmente La segunda causa De muerte violenta Y en una franja etaria Que comienza Desde personas muy jóvenes Digo También hay que replantearse Un par de cosas ahí Porque un niño De 15 años Que pueda infligir Este tipo de conductas ¿Qué está pasando? Sí Y ten en cuenta Que en nuestro país Si bien las estadísticas No son tan frescas Son de junio del 2020 Las que yo tengo Porque insisto También para un cristiano De a pie Que pretende hacer prevención Es muy difícil Llegar a algunos estamentos públicos Claro Me han llegado a contestar Que las estadísticas Son reservadas ¿Para quién? Claro ¿Por qué? Bueno, listo Me encanta Me encanta que entendiste El concepto Entender también Que tenemos la aparición Y está desde la evidencia Demostrado Mucho suicidio infantil O sea, niños Niños que van de los 8 A los 12 años Y wow Y creo que hay un mundo De cosas para hacer Creo que es necesario Nada Primero visibilizarlo Los medios de comunicación Yo creo que Deben asumir también Un compromiso Hace dos años Hace dos años atrás La OMS Emitió un documento Que se llama Vivir la vida Que para mí es Fascinante Que es básicamente Los lineamientos generales Para hacer políticas públicas ¿No? Le dice a los estados Cómo hacer políticas públicas De prevención del suicidio Y ejemplifica ¿No? Qué actividades O cómo lo han desarrollado En algunos países del mundo Que están un poco más avanzadas ¿No? Son únicamente 64 países A nivel mundial Que tienen políticas públicas ¿No? No del gobierno de turno Políticas públicas Relacionadas a la prevención Del suicidio Puntualmente Más allá de las Relacionadas a salud mental Uno de los parámetros Son cuatro parámetros Que le da la comunidad Para trabajar Uno de esos parámetros Es interactuar Con los medios De comunicación ¿Por qué? Porque creo que es mucho Lo que se puede hacer Esto Visibilizarlo Hablar sin miedo Hablar sin miedo No es que porque Estemos hablando Del suicidio Va a generar contagio Esto que quizás Puede brindarle herramientas A alguien Abrirle la cabeza A alguien De decir A ver Si me está pasando esto Puedo hablarlo Con total naturalidad Sí, sí, sí Es ahí donde Tenemos que apuntar Es ahí Mira, antes de que sigamos Porque tengo una pregunta Para hacerte Quiero recordarle A todos los que se encuentran Del otro lado Que este jueves En el programa De este jueves De la Caja de Pandora Vamos a estar sorteando El libro De Francisco Rabadán Que se llama Lejos del diván Cerca de la muerte El suicidio Visto por un negociador Así que acá se los muestro Ahí por el insta Para que se vayan anotando ¿Está saliendo? Sí Para que se vayan anotando Se comunican ¿A dónde se pueden comunicar Flor? Para este sorteo Bueno, pueden ir a nuestras redes sociales En Facebook, Instagram Y Twitter Como Multimedio Mordisquito Y si no, también pueden mandarnos Un mensajito En nuestro número de WhatsApp Que es 351-344-5810 351-344-5810 Desde ahí dejan su nombre Últimos tres del DNI Y bueno, ya van a estar anotaditos Para el sorteo Ay, no se lo pierdan Bueno, Francisco Para seguir un poco con esto Yo creo que Hay como mucho miedo Como vos venís diciendo Para hablar de esto Y sobre todo Siempre estuvo vinculado Con esta cuestión De que Generar o ejecutar Esta acción Es como comprometer Tu alma ¿No? Era como Se hablaba No me quiero meter mucho En el tema religioso Pero digo Lo he escuchado mucho Y me lo han planteado Personas en consulta De que han tenido Quizás un pariente Que se suicidó Y que lo primero Que pensaron Puta, se va a ir En el infierno Bueno, esto Preguntarte esto ¿Cómo lo ves? Me tengo que ir A la edad media Un poquito mucho más atrás El primero Que lo plantea De una forma A ver Lo plantea De una forma técnica No sé cuál es la palabra Para usar Pero de una forma técnica Es San Agustín Uno de los doctores De la iglesia San Agustín Básicamente dice Que el suicidio Es una doble violación Al quinto mandamiento Al no matarás ¿No? ¿Por qué? Porque en el no matarás El homicida Aquel que mata a otro Tiene tiempo De arrepentirse Pero el homicida De uno mismo No tiene tiempo Por eso se habla Que hay directamente Una Un descenso Al infierno ¿No? No tenés tiempo De arrepentirte En el medio También en esa época Empezaron a Utilizarte Castigos terrenales Que eran bárbaros A ver No sé Una persona Se estaba queriendo Orcar Justo pasaba A alguno De los que está Escuchando el programa Le daba una mano Se enteraba Se enteraba El Estado Y el Estado Lo condenaba La horca O sea Lo que vas a salvar Del suicidio Lo condenaba La horca Aparece ahí En esa época Algo que es Creo que Lo que más Asignado A esta conducta Durante la humanidad Para poder evitar Este no ir al cielo Para poder evitar Estos castigos Terrenales Que aparte Venían Nada Acompañados Por otros A ver Vos te salvaba Del suicidio Te condenaba La horca O te suicidabas A todos tus familiares A todos los que quedaban Se los despojaba De sus bienes El cuerpo Era sometido A distintos castigos Como Nada Enterrarlos En una encrucijada Arrastrarlos Boca abajo Tirados por caballos Digamos Sí Sistemas de prevención Increíbles Sí Aparece ahí Una palabrita Que es la locura Cuando se lo relacionaba O se podía comprobar Que la persona Lo había hecho Porque estaba loco Claro Se omitía En ese tipo de castigo La persona podía Pasar a este paraíso Prometido Y la otra Se evitaban Los castigos terrenales Entonces Desde esa época Se viene asignando Al suicidio Con la locura Por eso Yo insisto Tanto En entenderlo Como una conducta Que es Multicausal Que no es una enfermedad Por atrás Hacer una aclaración Hay ciertas Psicopatías Ciertas Enfermedades De salud mental Que sí Están ligados O que Engrosan Las estadísticas De manera Muy seguido Entonces Por ejemplo Los cuadros De depresión severa Estadísticamente Se habla Que más del 90% De las personas Que sufren Esta enfermedad Que ahí sí Es una enfermedad Terminan quitándose La vida Por suicidio Claro Pero ahí sería una consecuencia De tu depresión Que ese sería El trastorno El tema De la conducta Suicida Sigue siendo Un gran enigma Claro Lo podemos vincular Lo podemos vincular Con un montón De cuestiones Con el tema De las adicciones Lo podemos vincular Hoy con el tema De conductas de riesgo Como es bullying Ciberbullying Y demás Pero es una conducta Que deviene de Esto vendría a ser Una suerte De un desencadenante Por eso No quiere decir Que todas las personas Que estén Atravesando una depresión Se van a quitar la vida Claro Como también Vuelvo a esos números Que hacen tanto ruido 730.000 muertes Por suicidio La última estadística De la OMS Y entre comillas Como me gusta decir a mí Porque muchos Estados miembros No han comunicado Estadísticas Hoy tenemos países Con Cero suicidio Que es raro La realidad es Porque no han comunicado No se comunicó El tema de la estadística Entonces creo que Vuelvo Viene por eso Nos fuimos a la edad media Y en cada etapa De la historia De la humanidad Es como que Se lo ha tratado Desde un comienzo Como una cuestión Mitológica Después Se empezó a poner Un poco De decir Bueno a ver Temos un poco Cuenta que esto No es algo De una afección Determinada Lamentablemente Te vuelvo a repetir Hoy los más involucrados Que son nuestros jóvenes Adolescentes Niños Niñas Y adolescentes Lamentablemente Me ha pasado De tener muchas reuniones Con centros de estudiantes Donde ellos están preocupados Porque en el colegio Conocen de dos o tres casos Porque tuvieron uno Dentro del mismo establecimiento Y demás Y que cuando llegan A los directivos Directamente De un cierre de puertas ¿No? No Desde inspección Contestaron Que de esto No se tiene que hablar O que tiene que ser Un profe del colegio O que Entonces como que decís A ver Empecemos a escuchar También a los que están Más abajo Vuelvo Hablar De suicidio Es hablar de vida No genera contagio Hay formas de comunicarlo Hay documentos Que están vigentes Desde el año 2000 En la página De la Organización Mundial De la Salud Con actualizaciones Permanentes Que les dice A los medios De comunicación Que les dice A la policía Que les dice A los docentes Señores De esta forma Tenemos que trabajar De esta forma Tenemos que trabajar Nuestra provincia Tiene un programa Provincial De prevención Del suicidio Que está integrado En su gran mayoría Por psicólogos Que creo que también Hacen una denodada tarea Pero bueno Un concepto Que es claro La omnipresencia Está reservada A Dios Nada más Necesitamos Lamentablemente Muchas almitas Que tengan ganas De ir haciendo prevención Por ahí Porque no se nos alcanza Con lo que hay No alcanza Total Y en la pandemia ¿Qué pudiste ver Con eso? Porque sabía Que las estadísticas Se dispararon Un poquitín Un poquito mucho No ¿No? Eso es mentira Ah bueno No Lo que sí se disparó A nivel de porcentaje Fue la cuestión De lo que hablábamos De la depresión Se disparó Sí Hablar un poco De algunos trastornos De nuestros jóvenes Adolescentes A mí me causa gracia Porque Echamos mucho La culpa A la pandemia De qué fue Esta cuestión De la desvinculación Social Y ¿Sabés una cosa? La desvinculación social Vino mucho antes Que la pandemia Con este aparatito O sea Eso es lo que permitió Que nosotros No pudiéramos Socializar Pero lo otro Pero lo otro Ya venía Hace rato Yo insisto mucho En que hemos perdido La capacidad De comunicarnos Hoy yo te mando Corazoncitos Te pongo Caritas Y demás Pero yo no te estoy Viendo en el cara A cara Hemos perdido Esa capacidad ¿No? De verle la cara Al otro De entender Que nosotros Solamente el 7% De nuestro lenguaje Son las palabras El resto Es todo lo que Expresamos Atrás de eso ¿No? Sí Tuvo algo muy bueno La pandemia Y creo que eso Lo escuchaba La doctora Roldán Que estuvo con usted El otro día Mariela es fascinante Sí Y comparten un 100% La pandemia Lo que hizo Es visibilizar Visibilizar Todos los problemas Relacionados A la salud mental Ahora Vos visibilizas mucho Pero del otro lado También tenés que tener Un contraste Que empiece a generar El apoyo Y demás No es casualidad Yo no voy A hablar de política partidaria Porque es un tema Que no me interesa Nunca me interesó Pero no es casualidad Que justamente El año pasado O sea Fin de la pandemia Recién nuestro país Reglamentó La ley nacional De prevención Del suicidio Que es la 2730 Estuvo 15 años Dando vueltas En los despachos De uno Del otro Que no sé Ya vemos Qué pasa La ministra Naviaciotti Dijo en junio Cuando termine La pandemia Vamos a terminar Todo mal de la cabeza Más elegante Pero fue más o menos Así lo que dijo Y en septiembre De ese año Se reglamentó Yo creo que lo que ha hecho Insisto Es visibilizar esto Sí indudablemente Afectó a nuestros jóvenes Adolescentes ¿Por qué? Porque están en las primeras Etapas de socialización ¿No? Sí, sí Eso es fundamental Claro Fue totalmente Un quiebre Aparecieron por atrás Un montón De trastornos Obsesivos Compulsivos El tema De la aparición De estados depresivos Y demás Ataques de pánico Lo que cuesta Vincular con el otro Y Que bueno Que es lógico ¿No? Nos costó a nosotros ¿No? Sí, sí Que saber Que la adolescencia También es una etapa Como bastante delicada Porque con el inicio De la pubertad Y la aparición En sí De la adolescencia El joven Va a atravesar Una serie de crisis Y va a tener que Atravesar También como tareas Fundamentales Unos respectivos duelos Que tienen que ver Con su cuerpo De la infancia Identidad infantil Y padres de la infancia Entonces Ya de por sí Hay una vulnerabilidad Por todo este proceso De que se está dejando De ser un niñe Para transformarse En un joven adulto Y entender ¿Quién es en el mundo? Que no es poca cosa Digo Yo tengo 34 Y a veces me lo pregunto Sumado a eso A una pandemia Donde te cortó todo Posibilidad de Porque también se da Esta cuestión De establecer vínculos Con tus padres Romper la simbiosis Con la familia Bueno Todo eso se vio afectado Digo No es tan extraño Que se pueda detectar De que hoy Haya como Más bajón En esta población Más abulia Más desinterés Es nuestro Nuestra segunda Gran ruptura ¿No? En este proceso De formación Que tenemos No solo se notó Si no tenés que tener En cuenta también Que hoy se habla A nivel mundial De que No voy a etiquetar Pero los milenials Son los que están En esa Entre hasta los Treinta y tantos Lamentablemente Y esto A ver No lo dice El Pancho Rabadán Que se levanta Esta mañana Con ganas de decirlo Hay estudios A nivel mundial Harvard es uno De ellos Que dice que Nuestros adolescentes Vienen atravesando Estrategias fallidas De crianza Por un montón De cosas Ahí viene la mano La baja tolerancia A la frustración Que tienen Muchas veces Utilizar estas conductas De las que estamos hablando Como es el suicidio Y las autolesiones Utilizarlas como Una conducta manipuladora Donde los padres Han perdido muchas veces Totalmente su rol Por el miedo ¿No? O sea No puedo hacer esto Me corto No puedo hacer esto Me voy a matar No me dejás hacer esto Y empieza un juego Que termina siendo Hasta perverso Yo conozco gente Que ha empezado De muy joven Con estas conductas Y independiente De los tratamientos No solo Desde los psicológicos Sino también Desde los psiquiatras O sea Con medicación De por medio Y toda la historia Que es el día de hoy Que han pasado muchos años Y lo siguen haciendo Y los padres Ese miedo Del poner límites Bien entendido Del poner límites Bien entendido Yo creo que hoy Se ha perdido Esa parte también ¿No? De entender Que el mundo Como vos decías A ver Yo hago esa ruptura Con mis padres Con mi cuerpo Somos seres Biosicosociales Por lo tanto Lo rompo De todo eso Dejo la espiritualidad Para otro momento Rompo todo eso Y empiezo a querer A ver Cómo voy a jugar yo Con ese mundo Qué va a hacer conmigo Qué yo voy a hacer Por él Y lamentablemente Todo esto Y relacionado A las crianzas ¿No? Esto de Hoy encontrar padres Que se van a quejar A un colegio Porque el nene Sacó un 8 Y para el padre Es un 9 Y docentes Que por ahí Tienen que aguantarlos Porque guau Si viene complicada La mano La inmediatez Hoy vivimos en un mundo De la inmediatez ¿No? Está rápida Mercado libre Hay hasta aplicaciones Para ponerse de novio Que pones dos cositas Pones así Guau Ya está Ni siquiera el chamuyo Tenés que hacer Escuchame Me simplificaste La vida O no Claro Pero ¿Sabés qué? Después yo me río Porque después vienen Las quejas ¿No? El otro día miraba Una noticia Donde una señorita Se quejaba por Twitter Porque había tenido Una cita por Tinder Y el hombre había estado Disfrazado de Batman Toda la cita ¿No? Le había hecho de comer Y demás Y se ve una foto Donde está el vago Con un disfraz de Batman ¿Sabés cuál es mi respuesta? Jodete Los lazos Nacen de una sola forma Y es así ¿No? Debemos vincular con el otro Cuando esa persona Llega al mundo ¿No? Como yo digo Cuando llegás allá afuera Te das cuenta Que no es lo que Te contaron Lo que Vos creías Que iba a ser ¿No? Hoy hablamos mucho de O a nadie se le caen Palabritas Como la motivación El liderazgo Yo soy un descreído De muchas cosas ¿No? No desde la forma Que están planteadas Y de otras Hace poco Hablé con un gerente De una firma internacional Que está radicada En nuestra provincia Y ellos trabajan mucho ¿No? Todo esto de la relación Con el empleado La empatía Pa, pla, 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 pla Pero la reflexión Fue muy corta Yo en dos meses No rendís lo que tenés Que rendirte Tengo que echar Total Pero te lo digo Con empatía Exacto Seguí queriendo Modificar el mundo Seguí queriendo Dejar huella A ver Guau Está bárbaro Creo que todos En algún momento En nuestra adolescencia Dijimos Yo voy a marcar La diferencia Hasta que te das cuenta Que lo podés hacer Quizás Pero cuesta mucho O sea que en el medio Tenés que transitar Muchos tiempos ¿No? Es como que hoy Queremos directamente Pasar Nadie quiere ser parte Del proceso Todos del resultado Frases hechas Si las hay Pero sabés que es una realidad Pero aplica Claro Yo siempre digo lo mismo A ver Para llegar a tener Ese ejemplar ahí Y me tuve que pelar Casi tres años y medio ¿No? No solo describir Sino investigar Entrevistar gente Que esto Que lo otro Los no de todos lados Porque en todos lados Siempre aparece El no vas a poder ¿Viste? No, acá voy Y toda locura ¿Viste? Bárbaro Pero llegué Después aparece Todo el mundo A colgarse de Que esa es la otra parte Que es interesante Menciono eso A ver Para mí eso fue Una aventura Una locura Nada más Decir ¿Por qué no? Claro Pero nos pasa con todo Pasa con todo A ver Yo para llegar hoy A estar jubilado Joven Y tuve que transitar Veinticinco años de carrera En una institución Que tiene No es nada fácil Es complicado Totalmente ¿No? En el medio Bueno Cada uno con sus herramientas Esa es otra cosa Que tenemos que entender A ver Cada uno de nosotros Somos 7.900 millones De habitantes Sobre la faula tierra ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros Distinto Y necesita ¿No? Elaborar como Sus propias herramientas Con respecto a eso Me gustaría preguntarte Primero sobre Algunos mitos Que puedas Mencionar Para desmitificar Justamente En esto de hacer Un poquito De psicoeducación Y después Como Quizás A cierta red flag Que le deberíamos Prestar atención Cuando O nos sentimos De determinadas maneras Para darnos cuenta Cuando sería el momento De recurrir Y pedir ayuda O Frente a un tercero Porque a veces Te pasa que Capaz que Estás Con alguien Y no te estás Dando cuenta De que esa persona Puede estar Atravesando una situación Y pensando en el suicidio Digo también uno Porque a veces También esto tiene que ver Con lo que vos Hablás Entre las relaciones líquidas Las redes sociales La tecnología Capaz que la persona Que tenés al lado La está pasando Como el orto Y vos nunca te diste cuenta Sí, totalmente Sí, sí, sí A ver Mitos El primero El que te dije recién Y creo que es fundamental Entender, señora Que el psicólogo No es para los locos O sea Cualquiera de nosotros Necesite en algún momento De nuestra vida Y para hacerlo brusco A alguien que nos acomode Los patitos Y hablo de psicólogos Hablo de psiquiatras Y de profesionales De la salud mental Otro concepto a entender Es esto que estás diciendo vos Porque la OMS Habla hoy De hacer prevención comunitaria De que cualquiera de nosotros Con un mínimo de conocimiento Puede brindar prevención A nuestros primeros Auxilios psicológicos Es precisamente por eso Porque lo más probable Es que el contacto Sea con vos Sea con tu vecino Con un amigo Tomando unos mates O sea Es muy difícil Sobre todo No sé Un niño de 10 12 años 15, 16, 20 Vaya al psicólogo Por una cuestión De la necesidad de ir En esto de que Te vuelvo a repetir Me pasa todavía Ver en el interior Cuando mucha gente dice No, porque el tío Cuando se enfermó ¿Te acordás Cuando el tío se enfermó? El tío se horcó ¿Está? Y el bisabuelo también Pero todavía Hablamos de la enfermedad O como que esto no Por las dudas Porque no vaya a ser A ver Estamos hablando De cuestiones generales ¿No? Es imposible Ojalá existiera Un intríngulis chíngulis Como digo yo Que lo pudiera saber Cualquiera de nosotros Y poder ayudar al otro De nada Diciendo la palabra Es imposible Totalmente Mitos Son muchísimos El entender Que hablar de suicidio No genera contagio El tema De los mensajes ¿No? Aquel que se quiere Quitar la vida No avisa Directamente Lo hace Mentira Estadísticamente Ocho de cada diez Personas Dan mensajes A ver Mensajes como El No aguanto más Estoy cansado Cuando no esté Me van a extrañar Yo no voy a ser Una mochila Para nadie ¿Verdad? Y por detrás Los mensajes No verbales Por ahí Muy relacionados A la etapa De la adolescencia ¿No? Este aislamiento Este famoso De que Me encierro En la pieza No vinculo Con el resto Entender Que el encerrarse En la pieza No es el encerrarse En la pieza De antes Hoy El encerrarme en la pieza Teniendo esto en la mano Estoy entrando en un mundo Que yo no conozco ¿Verdad? No se olviden Que esto es matemática Lo que Mis padres No me orienten O no estén ahí En ese rol Que tienen que cumplir Y la respuesta La voy a buscar En Google Y no siempre Es la que Tiene que estar Desterrar esto De que El suicidio El que se suicida Es cobarde o valiente O sea No podemos Hacer eso Eso es una locura Hacer ese Comentario Si se escucha mucho Eso Tomaron la salida Más fácil Esa es una que Escucho mucho Hay que tener bola Para que No a ver Hay dos palabritas Que Por eso te preguntaba La caja de Pandora Pandora cuando abrió La caja Aparte de salir Todos los males Del mundo La alcanzaron a cerrar Y supuestamente La única que quedó Fue la esperanza Cuando se habla De suicidio Se habla de Desesperación Y de desesperanza Una De las dicotomías Más grande Que tiene esta conducta Es entender Que el suicida No se quiere matar ¿Está? El suicida Lo que no quiere Es vivir La forma Dolorosa Penosa Por la que está viviendo ¿Está? No quiere vivir Más con ese problema Él no le encuentra Solución Se entra en algo Que se llama Una visión Túnel Muchas veces Yo tengo acá Las soluciones Pero no las veo Cuando pido ayuda Del otro lado ¿Qué obtengo? Por lo general A mí me encantan Las frases hechas ¿No? Mirá Vos sabés Que estoy pasando Por un momento Ah Ya empezó Este loco Con eso ¿O por qué La vida es bella? No O empiezo con el otro Para que te cuente Lo que me pasa a mí Ahora a mí no me importa Lo que te pasa a vos El que está pidiendo ayuda Soy yo Sí, sí, sí Entonces vuelvo No solo es la posibilidad De hablarlo Sino que aquel que está haciendo Las veces del receptor Que pueda tener herramientas Para hacer un feedback ¿No? Porque si no No tiene gracia Totalmente Sí, sino que digamos Que el pedido de ayuda No va a llegar Totalmente Y en ese sentido Sabés también Que te quería preguntar En esto O sea Podemos entonces pensar Que el conflicto Es la realidad No en si la vida Digamos O sea Lo que a mí no me gusta Es vivir de esta manera Exacto No hay No hay No es que no quiero vivir No hay una disconformidad Con la vida Sino de la forma En la cual O sea Si mi realidad O mis circunstancias Cambiaran Yo quizás Podría sentirme Con ganas de Totalmente Lo que pasa que A ver Tenemos que aliarnos Con esa parte De la persona ¿Para qué? Para poder vincularla Con un profesional De la salud mental O en primera instancia De hacer nosotros Esta suerte De un primer acompañamiento Una primera intervención A ver Yo siempre digo Que uno puede leer Muchos de las herramientas Todo está basado En teoría Hay gente que lo viene Haciendo desde hace años Que lo viene estudiando Para mí Hay libros Que son biblias Del suicidio Pero las leo Porque me interesa Es muy poco probable Como digo yo Que Carlito Que esté escuchando Vaya a comprar El suicidio De Durkheim Porque Es muy poco probable Por ahí es más fácil Que lo lea El Pancho Rabadán ¿Viste? Porque Durkheim Yo lo voy a hacer Con un estudio sociológico O el mito de Sísifo De Camus Yo lo sigo leyendo Y me sigue mareando Y te digo Me encanta Me gusta Escribí sobre esto Hace 20 años Que vengo trabajando Sobre esto He tenido posibilidades No sé si Por suerte O por desgracia Pero tengo Muchas intervenciones En tentativas Suicidas En mi experiencia Como negociador Entonces yo siempre digo Lo mismo Mi visión Es tratar de hacer Algo desde afuera ¿No? Vuelvo a lo mismo Creo que hablando Puedo generar prevención Creo que puedo vincular Con un profesional De la salud mental Que sí es quien debe ¿Va? Acompañar en una terapia Acompañar en una medicación Y demás Es complejo De entender Sobre todo Cuando hablamos Que somos Todos Distintos Que somos tantos Una palabrita Que nadie se le cae De la boca Pero es de la boca Para adentro ¿No? No hacia afuera Que es el respeto Por ahí Uno ve Te repito Esos banners Que decís ¿Qué voy a hacer Ahora de mi vida? No sé Le ponen Florencia 12 años Y yo decís 12 años Florencia peleé con el novio Hay como 10 mil todavía A ver El dolor Que sufre Florencia Más de los chistes Que yo puedo hacer Yo no lo puedo Mencionar Totalmente Entonces yo tengo Que estar ahí Porque hay una cuestión Que es más relacionada Con esta conducta Que es netamente afectiva Te vuelvo a repetir Más allá de Las psicopatologías Que puedan existir Y por medio Que indudablemente Requieren la atención No profesional De la salud mental Pasa hoy Con la depresión Señores La depresión Es una enfermedad Yo no puedo venirle A decir a una persona Que está con depresión Dos soluciones mágicas De todo el mundo ¿No? Tenés que ponerte bien Decime cómo Gracias por el consejo Gracias por el aviso No se va a decir Como si te fuera a salir Un demonio adentro Y la otra Tenés que hacer cosas Yo no sé Porque la gente O tenés que distraerte Tenés que Andar al gimnasio Lees también Exacto Tenés que hacer cosas Y lo que pasa Es que nosotros Tenés que salir Tenés que mover En el gimnasio Hay que estar Pediste lo mismo Que requiere medicación Pero bueno Eso también me parece Que responde un poco A esta sociedad De evasión Total Estamos demasiado Livianos Para muchas cosas Que no nos conectamos Ni a palos Con nosotros Y entonces pensamos Que porque somos Workaholic O somos Multitasking Vamos a ser felices Y después Te revienta La realidad Por la cara Y en eso Por ejemplo Otra frase Primero Que a mí Me interesa Recalcar esto De que Ojo con juzgar El dolor ajeno Porque nadie Sabe lo que Está atravesando Una persona Y por más Que dos personas Hayan atravesado Experiencias similares No significa Que les vaya a doler En la misma medida Así que mucho Ojo con eso Y segundo ¿Es un mito ¿Es un mito O no Decir Si una persona Tuvo un intento De suicidio Siempre va a ser Un suicida? No No Hay estadísticas Que son crueles Que hablan De que Si no recibe Algún tipo De tratamiento De acompañamiento Los primeros seis meses Lo intentaría dos veces Al término de un año Hasta tres o cuatro más ¿No? Y en algunos países Un poco más el número Pero No existe El suicida Hablan diciendo Hay familias ¿Qué es? El abuelo El primo Si hay familias Suicidógenas Y están estudiadas Y bien Pero no es una cuestión De contagio No es una cuestión Genética No sería del suicidio ¿Está? Recuerden que allá Por julio Creo que fue Junio o julio En esto De que lo grande Que somos los seres humanos Para algunas cosas Logramos desentrañar El genoma humano ¿No? Tenemos un mapa Del genoma humano Ahora El tema es ¿Qué vamos a hacer con eso? No hay ningún gen Que diga qué A través de este gen ¿Por qué? Porque yo tendría que acompañar Esa persona En el transcurso De su vida Lo cual lo tendría que hacer Con todo Y es imposible Y entender Que en esto del vivir En este proceso Del vivir Vamos adquiriendo Distintas herramientas Vamos pasando Por distintas situaciones Por ahí uno escucha No, porque yo tuve Una adolescencia O una infancia De mierda Sí, bueno Pero eso no es Eso sí Te va a acompañar Y te va a afectar Pero no es una cuestión Preponderante Para que vos seas una mierda O sea, en el medio Vamos aprendiendo Todos los días ¿No? Adquiriendo distintas herramientas Y demás Me colgué Me fui para otro lado Pero bueno O sea, la frase Yo soy así Porque tal Vendría a ser Una suerte De justificar Que no estoy resolviendo Determinadas cuestiones Eso es indudable Es indudable O yo soy así Porque tuve una vida De mierda Entonces Por eso vuelvo ¿No? O sea La necesidad De entender Que muchas veces Sí o sí Debemos ir a golpear La puerta De un profesional De la salud mental Porque no podemos Solo Y entender nosotros O aquellos que hacemos Prevención Que también No tenemos La respuesta Para Primero porque no tenemos La formación En el caso mío No tengo la formación De un profesional De la salud mental Si la experiencia De trabajar Incansablemente Con jóvenes Adolescentes Y poder quizás Identificar Algún tipo de perfil Conducta Y poder vincularlo Muchas veces Con No sé Los gabinetes Psicopedagógicos En una escuela Buscar Decir Che mira Hay un programa Hay un número Donde te podés comunicar Y demás Pero Es esto No hay una cuestión De que yo la pueda cargar Sino Yo soy Suicida Porque lo traigo En la espalda Con la mochila No 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 En el medio Te vuelvo a repetir Hay 10.000 estudios Relacionados Con la conducta Y Me causa cierta gracia Porque la mayoría Termina con grandes signos De pregunta ¿No? ¿Por qué? Hoy se pregunta mucho Para qué No tanto el por qué Hoy se pregunta mucho El para qué Yo creo que la conducta está Que existe Hay mucha gente Que quiere hablar de ella Hay mucha gente Que puede hacer algo Por ella Por derribar Todo esto Indudablemente Falta mucho En nuestro país Porque no hay políticas Públicas Relacionadas con la salud mental Eso es algo Que por más que yo No me guste hablar Y demás Pero tampoco soy un necio A ver Yo tengo APROS como obra social Porque soy un jubilado provincial Andá a sacar un turno Para un psicólogo El otro día miraba Porque usa A ver Yo por ahí critico mucho Las redes sociales Y demás Pero las uso ¿No? O sea Soy idealista Pero no pavo O sea Si no estoy feo No existe Como dicen amigos Pero el otro día Veía un chiste De unos españoles Que llega Y le dice Llega el médico Y le dice ¿Cómo se siente? No estoy bárbaro Pero no Estoy de 10 El turno lo saqué Hace tres meses Hace tres meses Me dolía todo Hoy no Claro Entonces por ahí Entender eso Y que lamentablemente Tampoco tenemos lugares Donde se trabaje Precisamente Esta conducta Desde la urgencia Por ahí La intervención Muchas veces Es Personal policial Bomberos En el interior Trabajan mucho Entonces Hay que brindarles Las herramientas Y tratar ahí De poder vincular ¿No? Incito Es una cuestión Que es por demás seria Como dijiste vos Pero ¿Sabes qué? Creo que es necesario Que le hablemos Que le hablemos Desde lo llano A mí me pasa En relación a la prevención ¿Qué me voy a parar yo A hablarle a chicos De los efectos Que tiene La marihuana O la coca O el éxtasis Cuando vos entras A internet Y sabés Los distintos tipos Que hay Cómo se hacen Cómo tenés que hacer Las mezclas Y demás ¿Va? Yo me acuerdo De la primera charla De prevención De adicciones Que fui con Miroli Que era un doctor Que daba sida Y adicciones Sí, no sé Vimos los distintos Los 40 tipos De cosas Hoy yo me paro En el balcón Donde vivo Y veo los distintos tipos En los balcones Enfrente Hoy tenemos que ir A la conducta Que lleva Claro Con las conductas Que llevan Y te vuelvo a repetir El hablarlo Creo que la base De todos Tiene hablarlo De entender Que todos Podemos hacer prevención Entender Ese sufrimiento O esa desesperación O desesperanza Ante algo Que insisto Para vos quizás Sea una pavada Pero tengo que aprender A respetarla Y algo que hoy Pega mucho Y es la condena social Hablábamos un poco De la historia Que yo te contaba De San Rafael Yo lo vivo mucho En el interior provincial Hoy tenemos niños De 8 a 12 años Y esto por favor Entiéndase Como que es una opinión Netamente personal No en contra de nadie Sino simplemente Para ejemplificar algo Que lo he vivido Todo este año Religiosamente ¿Eh? ¿Eh? Religiosamente Hoy hablamos Que hay No sé cuántas van ya Pero 16, 17 Tipos de identidad De género Distinto Y demás Y que sí Que la ley Que tenemos que permitirlo Que tenemos que ser abiertos Que esto y demás Saben que yo estoy de acuerdo Cuando yo hablo de respeto Es el entender el respeto En todo el contexto ¿Verdad? Hoy tenemos niños De 8 a 10 años Que manifiestan En su familia O que manifiestan En su Ámbito escolar Que han tomado la opción O que han decidido Ser gay Pero cuando pasan Por la plaza del pueblo El dedo Está así Y lo que se dice es Ahí va el pu Sí, sí, sí ¿Está? O sea De acá para allá Somos todos bárbaros No sé si ustedes sabían Pero 7 segundos Demora nuestro cerebro En generar un prejuicio O un preconcepto Sobre el otro 7 ¿Está? Impresionante Y somos seres Prejuiciosos Por naturaleza Me ha pasado Ir caminando Por la cañada Y me río mucho Me causa gracia Porque hoy estoy Civilmente vestido Operando así Voy con pantalones De lino Y esas cosas Y he visto gente Que me ve Con los tatuajes O lo que sea Y te esconde el celular ¿Viste? Como diciendo Este me lo va a cagar Claro Eso va para un prejuicio Porque yo hice así Y dije guau Tenemos esa carga Nos gusta No nos gusta No nos gusta Lamentablemente es así Sí, en este tema En puntual Que estamos tratando Pesa un montón Eso Francisco Suicidio Eutanasia Yo sé que es un tema Un poquito delicado Pero viste que a veces Hay un poquito de confusión Y se piensa De que si hubiese leyes Que regulen La eutanasia Sería como estar Fomentando de alguna manera El suicidio ¿Cómo la ves? ¿Qué pensás? No, porque son cosas Totalmente distintas En la eutanasia Estás hablando De que estamos En un caso En una enfermedad terminal Donde ya se agotaron Todas las cuestiones médicas Y demás Entonces España creo que fue Lo último que firmó Eutanasia El suicidio asistido Yo en algunos Insisto En una cuestión Muy personal Y más allá De mis creencias Creo que Hay un límite Para las cosas Si bien históricamente Vuelvo Desde Platón Para acá Se dijo que La vida es un regalo De Dios Si simplemente es Dios Quien debe quitarlo Yo creo que Debo respetar La decisión De la persona Que está atravesando Por esas situaciones ¿No? Insisto Con ciertas características Con Con El respeto A la ley Y demás En relación al suicidio ¿Vos me decís ¿Se disminuiría algo Si tuviera la ley? No Porque Por ejemplo En nuestro país El suicidio No es un delito Hay países que sí Hay países Donde todavía El suicidio Es un delito Si nuestro código penal Habla de Quien instiga Al suicidio ¿No? O sea Aquella persona Que El famoso tirate Si te querés tirar Claro El que te agita Para Exacto No Yo no creo Desde lo personal Que Hay que ver Ahora que se hace Sí Ya que tenemos Ley de prevención Del suicidio Pero habla De otros aspectos ¿No? Habla de la capacitación De la posvención Del tratamiento Supuestamente Se está haciendo Mucho ¿No? Pero todo eso Lleva tiempo Lamentablemente La burocracia Te lleva puesto Y a mí me gusta Siempre lo mismo Sigan haciendo Burocracia Mientras yo Tomé un trago De agua Alguien se quitó La vida En el mundo Así de cortito Yo no voy a hacer Ni yo Ni nadie Creo O sea Pretender una tasa De suicidio Cero Es una utopía Es una utopía Porque vuelvo A repetirte Lo mismo Son conductas Son las herramientas Que vamos generando En el proceso De formación De nuestra personalidad Por ahí Se lo relaciona Mucho Al suicidio A lo que se conoce Como el factor Desencadenante ¿No? Se mató Porque se peleó Con la novia Se mató Porque tiene Problemas económicos Es un factor Desencadenante En el medio Factores de riesgo Factores de protección Esa mochila De mierda Que nosotros Cargamos En el día a día ¿No? Nosotros llevamos Una mochila Por esto De que no tenemos La capacidad De hablar No tenemos La capacidad De pedir ayuda Cuando lo necesitamos Lo difícil Que se hace Vuelvo a repetir El acceder Por ahí A la salud pública En relación A salud mental Que es muy complicado Pero Se puede ¿Está? Yo soy un convencido Y Desde distintos países Se viene trabajando En esto En decir Señores Empecemos a hablar Empecemos a hacer prevención Hagamos campañas De prevención ¿Vieron alguna vez Una campaña De prevención Del suicidio? Nunca Sí, por ahí Viste esto De las redes ¿No? De construir redes Por fuera De estos huecos Que el Estado No llega Viste A cubrir Y abarcar Porque digo Si uno Si uno va a esperar Hasta que haya Políticas públicas Y etcétera Y quizás Digamos Es esto Mientras ustedes Laburan con la burocracia Se está matando Una persona Digo O sea ¿Qué hacemos Frente a eso? Y bueno Por ahí Un poco esto Desde la prevención Desde la psicoeducación El hablar El visibilizarlo Es Bueno Poder construir redes De contención A nivel comunitario Y decir Che Si hay alguna persona Que está atravesando esto Bueno Acá estamos O este espacio Este programa de radio Este multimedia También apunta a eso Digo Si hay alguien Del otro lado Que está escuchando Está atravesando Una situación Se puede acercar Y veremos Cómo con los recursos Que contamos Por supuesto Podemos dar Algún tipo de ayuda Y de respuesta Pero digamos Básicamente A esto apuntamos Para dejarte Tomar un cachito de agua Yo te quería hacer Escuchar un audio Ahí no sé Si lo tenemos Dami Después vamos a Contar un poco En voz alta Para la gente Que está En el Instagram Pero quiero tu opinión Acerca de esto A ver si lo podemos Escuchar Damián La creencia Limitante Más fuerte Para mí Es Estaría mejor muerta Estaría mejor muerta ¿De dónde viene Esa creencia Es muy fuerte Es una creencia Muy fuerte Que viene De una niña abusada Que cuando la estaban Abusando Pensaba Y si me muero ya Se va este dolor Y desde ahí Y tengo 37 años Con mi hijo En los brazos Con una vida Muy privilegiada Muy plena Muy llena de amor Pensando Puta me meto al mar Y ya no salgo Que al final Esa misma creencia Limitante Me ayudó a sobrevivir A mi infancia La paz que me generaba Saber que había un espacio Donde yo iba a estar mejor Que ya Se iba a ir Todo el problema Que me iban a dejar en paz Eso me ayudó A sobrevivir Pero ahora me estorba Para vivir ¿Y cuánto tiempo Estuviste así? Toda mi vida Hasta ayer Hoy Y me he rodeado De gente Que cree en mí Tanto Que cuando yo no Creo en mí Que me quiere tanto Aquí en el mundo Que cuando yo me quiero ir Me dicen que me aman Y que no me vaya Pero tú les dices entonces Claro Tuve que aprender A pedir ayuda Por eso siento que es tan importante Que cuando alguien cerca de ti Te diga que no está bien O que está doliendo Que tiene pensamientos suicidas Está deprimida O deprimido Lo escuchemos La escuchemos Profundamente Y no la juzguemos Y le digamos Just cheer up Todo va a estar bien Enfócate en lo bueno Y todo va a estar bien Échale ganitas Porque puede que sean Creencias Que están tan profundamente Enraizadas Que lo que necesitamos Nada más Es ser escuchados Y sostenidos Bueno, antes de que nos des Tu opinión Vamos a contar Para la gente Que no está haciendo Por el Insta Porque no salió Por ahí el audio Porque sale por la radio Que estábamos escuchando Un fragmento De una actriz mexicana Y voy a contar un poquito Para que también Pongamos en contexto De dónde viene esta anécdota Es una actriz mexicana De 37 años Que se llama Erendina Ibarra Que hizo una entrevista Para un programa Ahí en México Esta mujer No solamente Que es actriz Sino que hoy Tiene su propia Productora de contenido Liderada por mujeres Que no es poca cosa En México Que es una sociedad Bastante machista Y que también Salió En el reparto De la última película De Matrix O sea En Matrix 4 Esta chica trabaja Como para que ustedes vean Que es una Latinoamericana Que terminó Estando en Hollywood Trabajando con Keanu Reeves Y lo que cuenta Porque la entrevistadora Le pregunta ¿Cuál es tu creencia Limitante? Y ella le dice Estaría mejor muerta Y le dice La chica Pero eso es una creencia Muy fuerte ¿De dónde viene? Viene De una niña Que fue abusada Y que cuando estaba Siendo abusada Pensaba Hay un espacio La muerte Constituye un espacio Seguro para mí Si me muero Puf Todo este dolor Se va Y hoy tengo 37 años Y tengo una vida Privilegiada Y tengo una pareja Y un hijo Y sin embargo Hay momentos Que hice Puta Me meto al mar Y ya no salgo Y chau Y tuve que aprender A pedir ayuda Porque esa creencia Por más de que hoy Yo ya no soy Una niña abusada Y que tengo una vida Privilegiada Y hice muchas cosas Aparece Diciéndome Que estaría mejor muerta ¿Qué tenés para decirnos? Es un poco Lo que hemos hablado De que nos sentamos acá Básicamente O sea El entender esto De la desesperación Y la desesperanza Ante una situación Que ha vulnerado Cada una de las partes De su ser El entender Que es necesario Pedir ayuda Fíjate Que ella Lo relaciona Directamente Al momento De Y en el después Cómo Esta creación O esto Cómo ha ido Juntándose O creando lazos Que lo han sostenido Que es fundamental En relación A la seriedad Que se le debe Al tema Mientras escuchaba Me vino A la memoria Voy a leerte Breve Nada más Dice Ella Sasha Se suicidó El 14 Del 11 Del 2022 La mamá La vendía Con 13 años El 14 Cumpliría El 14 El 20 De noviembre Fue abusada Y lastimada Por muchos hombres Esta chica Se quita la vida Avisó En la escuela Habló Con los docentes Lo gritó Por todos lados Y acaban El querer Terminar Con esa situación Con esa realidad Esa realidad Que es Sostenible Vuelvo Hay Un sufrimiento Vos tendrías Que hablar Con una persona Con un sobreviviente Porque Te das cuenta Que uno puede Saber Mucha teoría Que podés Conocer De todo un poco Que podés Ser un genio Porque el suicidio Porque esto Porque el otro Porque lo estudié Desde el comienzo De la humanidad Porque está en la Biblia Pero sabés Que muchas veces El otro Necesita que vos Simplemente seas Un alma humana Alguien que esté ahí Que la teoría La puedas adaptar A lo que estás haciendo Que ese es otro Gran problema Que nos encontramos Hoy Hoy tenemos Grandes teóricos Grandes profesionales Con super títulos Colgados así Pero ¿sabés la cantidad De gente que he escuchado Que me dice No logro vincular? Ponete una ferretería O sea Si vos vas a trabajar Con salud No me podés decir Que no podés vincular O sea En serio Ponete una ferretería Va a ser mucho más productivo Vuelvo Estoy hablando De cuestiones A nivel general ¿No? Para que no se sienta O ofendido No, pero es que pasa También por una realidad Sí, sí Primero A ver Hay muy pocos profesionales Que trabajen en la emergencia Este tipo de situaciones Hay muchos que directamente Lo derivan Porque es una temática Que es compleja Te vuelvo a repetir Es una conducta Que es multicausal Entonces que por más Que vos vayas Insisto A través de la terapia O de la medicación Y demás Tenés altas posibilidades O probabilidades De que la persona En algún momento Esa desesperación Se dice que En el momento De la desesperación Uno puede intervenir Con el otro Cuando ya hay desesperanza O sea Cuando en realidad Ya no tengo ganas Ni de cansarme De lo que me está pasando Claro Lamentablemente La gente Es como que Ahí ya cerró La ventana Y vuelvo A entender esto ¿No? Vincular con ese aspecto De la vida Que todos tenemos ¿No? Ya lo planteaba Freud Hace mucho Cuando hablaba Del héroe y el tánata ¿No? Este impulso de vida Y de muerte Que nosotros tenemos Permanentemente Luchando en nuestras Entonces es aliarse Con ese pedacito De vida Acompañarlo Lograr Vincularlo Insisto A través de un mensaje De sentarme Muchas veces Atendiendo a otro A mí me ha pasado Que te dicen Uy profe Gracias por contestarme Y vos decís O sea ¿Cómo puede haber gente Que no contesta Cuando sabés Que del otro lado Hay alguien Que la está pasando Vale Te vuelvo a repetir Ojalá yo Vos Flor O quien sea Tuviera la palabra Mágica O la botelleta De agua Para curarte Todos los problemas Muchas veces El solo hecho De escuchar al otro Acompañarlo Te vuelvo a repetir Es muy difícil Que alguien Vaya de buenas A primeras A un profesional Por lo general Lo vas a hablar Con un amigo Te hablé Del vivir la vida ¿Está? Sí Que es un documento Que es de público Acceso Está en las redes En la página De la OMS Ponen algunos ejemplos Que realmente Son fascinantes A ver En algunos países Se está dando herramientas A los barman Mirá Claro ¿Por qué? Porque se descubrió Que los hombres Van a tomar Ese trago O ese café A un lugar Y es el único lugar Donde muchas veces Hablan las cosas Sí, sí Por esta cuestión De que yo no voy a pedir ayuda Que yo me la aguanto Un paquete Que tengo Sí, sí, sí Entonces se ha logrado Que esas personas Se preparen En primeros auxilios psicológicos En las barberías Sí, típico Ahora que son todos barberos Porque ahora no hay más peluqueros Yo los cago, viste Yo no puedo a ninguno De las dos Pero no puedo Pero Se ha logrado También darle herramientas ¿Para qué? Para que logren hacer Ese primer acompañamiento Y después la vinculación Con un profesional Entonces yo creo Que pasa por eso Por tratar de ir modificando Lo primero que tenemos Que modificar Es entender Que tenemos que ponerle El tapete de discusión Y hablarlo A mí me causa gracia Porque por ahí He ido a algunos lugares A dar jornadas Y te preparan un banner Viste revistoso Jornadas de prevención Pero uno de qué Entonces uno llama De tránsito Le digo de qué No, bueno Lo que pasa Que si hablamos O sea, cortemos la Con que hablamos Generamos contagios A ver Señoras docentes Con todo el respeto Que me merecen ¿No? Directivos De instituciones Con muchas licenciaturas De qué sé yo No digo que sean Ni con Pancho Revan a ver Hay un programa Provincial De prevención Del suicidio Si dudan De que alguien O otro Puede llegar A hacer prevención ¿Está? Golpeen la puerta Hace un mes atrás Salió una nota De la voz del interior Donde Desde el programa Provincial Donde la vicedecana De la facultad De psicología Quien ha liderado El programa Que es la licenciada Alejandra Rossi Que es una Una luchadora Por la prevención Del suicidio En la nota De la voz del interior Dice que directamente Los colegios Como que han cerrado Las puertas ¿Está? De no hablar De la temática Por atrás Vienen muchas cosas ¿No? Esto yo creo Que es un tema Desde lo personal Que es inagotable Lo que pasa Que El vincular Con un alumno Un poco más allá Significa también Tener que comprometerme En acompañarlo En ver qué pasa En la familia Claro Las cuestiones legales Que vienen por atrás Sí, sí, sí Lamentablemente Hay Sobre todo En el interior Se ve mucho No quiere decir Que acá en Córdoba Capital no pase Yo estoy hablando Desde donde he podido Trabajar ¿No? Lo que yo te hablaba Del tema De la identidad De género En primera instancia El abuso Intrafamiliar Sí, sí Es un tema Que nosotros Venimos Charlamos bastante Bastante Porque justamente Hicimos Estamos tratando De hacer como Un llamado De atención A guarda Con los secretos Familiares Guarda Con lo que se oculta Porque estadísticamente Los abusos Sobre todo Sexuales Se dan dentro Del seno familiar Y eso es lo que pasa Con personas Que como escuchamos Recién en entrevista Genera estragos En la vida De una persona Y también puede ser Un motivo Por el cual Una persona Totalmente Quiera suicidarse Porque te Te rompe Por todos lados Digamos Vos escuchás Vos tenés que escuchar A los chicos Tenés que escucharlos Y te puedo asegurar Que esto Que el librito Que todas las capacitaciones Que tengas Con la OPS Con esto Que lo otro Yo tuve el motín San Martín Tuve los dos días Que duró el motín San Martín El motín grande De Córdoba Tuve la posibilidad De estar adentro De la cárcel Trabajando como negociador Sacar ese mito De negociadores Y un equipo De negociadores Que trabajan ¿Sabes qué? Yo creo que nada Me movió Tanto las patas Como una nenita De 12 años Que tenía atajos Desde acá Desde la muñeca Hasta donde empieza El hombro Porque tiene De abuso De la pareja O el novio De su mamá Y que te tiren De la camisa Porque era una cosita Así Y te diga Yo quiero hablar con vos ¿Sabes qué? O sea Nada Eso fue un chiste Yo siempre digo Pagué Para hacer Una especialización De autolesiones Con una psiquiatra española Pagué 180 euros Y al PP Porque lo aprendí De una nenita En tres horas Que se sentó A charlar conmigo Mientras almorzábamos En la escuela Entonces ¿Sabes qué? Las cosas están Las cosas exigen Un compromiso Un seguimiento Un acompañamiento Lamentablemente Morís muchas veces En esos intentos Porque vas A pueblos chicos Donde hay Únicamente Una o dos psicólogos Claro Y las familias No tienen los medios Para ir más allá Entonces Si vos Vinculás Con los gabinetes De los colegios Decís Mirá Esto Pasa Esto Pero ¿Hasta cuándo? O sea ¿Qué pasa Cuando dejan El colegio? ¿Sabes la gente De chicas Que he escuchado Decir No veo la hora De terminar el colegio Y vos decís Guau Qué bueno ¿Te vas a estudiar? No Estoy harta De vivir acá Porque por atrás Vienen abusos Porque por atrás Vienen elecciones Que vuelvo De la boca para afuera Son respetadas Pero después El dedo Está Y no nos damos cuenta Que en esto De acompañar Escuchar Contestar un mensaje Sentarme a tomar Un café con el otro Sin darme cuenta Yo revierto Esos 40 segundos Claro ¿Sabes cómo Los revierto? En 40 segundos Yo siendo Simplemente Un ser humano Con el otro Puedo estar salvando Una vida Y no que alguien Se la quite Es tan sencillo Como la caja de pandora Bueno Francisco La verdad Mira Si no fue toda La hora Espero que la hayas Pasado bien Que te hayas Sentido cómodo Obviamente Que esta es tu casa Estás invitado Para cuando quieras Me gustaría Que podamos programar Para más adelante Algo Porque me parece Que en una sola vez Esto no se puede agotar También por lo mismo Y bueno Y la verdad Que desde la caja De Pandora Y desde el multimedia Tenemos un compromiso Con estos temas Queremos hacer prevención Queremos ofrecer Y habilitar Estos espacios También si sirve Para vincular Con los profesionales Pertinentes En el área De poder decirle De poder decirle a todos Cursos de capacitación No puedo decir eso Bueno Es un montón de tiempo No demos fechas No demos fechas Que vengo Estudiando el suicidio Que empezó con los signos de pregunta Y sigue siendo un signo de pregunta Que tengo muchísima experiencia En relación a que Nunca dejé de trabajarlo Lo he trabajado acá He estado en Francia He estado en Centroamérica He andado para allá Para acá Para allá Pero sigue siendo Un gran signo de pregunta Yo te voy a dejar mi número Pero te repito Lo mío es De última Una cuestión De poder vincularte Quizás con un profesional De la salud mental O escucharte En una primera instancia Entendiendo algo Como el papá De tres hijos adolescentes Y un papá Que se la pelo Para estar acá Yo creo que pasa por ahí También Bueno Pancho Muchísimas 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 gracias Un gusto Estás súper invitado Y para terminar Y para despedir Y para terminar